Poco a poco llega la resignación Se me ha dado la correcta percepción El escudo que protege su dolor Fue apagando lentamente el amor Sobre un pedestal tan alto se subió Que él no pudo ver a nadie más que el sol Y la sombra de él Todo cubrió Amar a quien no quiere amar Es imposible pedir a quien no quiere dar Es muy complejo Hay personas que aunque duela Es mejor amarlas de nefos Todo cubrió la livianza de una pluma Llega a todas partes pero no está en ninguna De tanto nadar en la laguna Ya olvidó la profundidad del mar De tanto caminar lleno de gente Se perdió y no se pudo encontrar Quedo a kilómetros atrás Amar a quien no quiere amar Es imposible pedir a quien no quiere dar Es muy complejo Es muy complejo Hay personas que aunque duela Es mejor amarlas de nefos Poco a poco Poco a poco llega la resignación El perdón El perdón y la correcta percepción El tiempo me ha dado la razón Hay que hacerle caso Hay que hacerle caso siempre a la intuición La claridad que manda el interior Es Dios mismo que le habla al corazón Y sabe más de nefos Amar a quien no quiere amar Es imposible pedir a quien no quiere dar Es muy complejo Hay personas que aunque duela Es mejor Amar a quien no quiere amar 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 Amar a quien no quiere amar